Hola a todos, yo soy Eddy y hoy os traigo cómo crear un servidor para Minecraft 1.18, así que vamos con el vídeo. En primer lugar vamos a entrar a la página que estáis viendo, aternos.org, os la voy a dejar abajo en la descripción para que os sea más fácil. Lo siguiente será crearnos una cuenta si no la tenemos, nos registraremos. Una vez registrados nos llevará a esta página que podéis estar viendo, donde lo que haremos será darle a esta opción que pone crear un servidor. Aquí elegiremos para qué versión lo queremos crear, si queremos crearlo para la versión de Java seleccionaremos la versión de Java. Como podéis estar viendo, ya tenemos seleccionada la versión 1.18. Desde aquí, si no quisiéramos seleccionar la versión 1.18, podríamos instalar cualquier otra versión. Por si no lo había comentado, en el caso de que seáis no premiums, lo único que tenéis que hacer es iros al apartado de opciones y en este apartado activar la opción de crackeado. Una vez activada ya no tendréis ningún problema. Volveremos y iremos al apartado de servidor. Cabe decir también que podemos cambiar el software, podemos hacer también un servidor con mods, pero eso ya lo haremos en otro vídeo. Bien, una vez establecida la versión para el servidor, lo único que tendremos que hacer será darle en iniciar. Aceptaremos el eula. Bien, esta es la parte del proceso que tarda un poquito más. A mí aproximadamente me ha tardado unos 3 minutos, así que pues, buscaros unas papitas. Bien, como podemos ver, ya está en línea. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería copiar esta idea de aquí. Ir a nuestro Minecraft, añadiríamos un servidor. Seleccionaríamos ese servidor. Bien, cabe decir que los primeros 2 minutos a lo mejor os da unos pequeños lagones, pero es porque la versión Minecraft 1.18 consume muchos recursos. Pero que el servidor va espectacular, no cabe duda. Saca los bloques al instante, cero lag, hacer la meta de craft ahí, te picas tu tierra, va perfectísimo. Porque tiene 2 gigas de RAM, entonces va sobrado. Así que nada, espero que os haya gustado este simple tutorial para todos aquellos que no sepáis hacer servidores en Minecraft. Y dejad un like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Juan Botis. Juan Botis.